Realmente ha sido una jugada desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la táctica electoral, ha sido equivalente a la candidatura de Perón a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 62, al pacto de Olivos, de Alfonsín y Menem, esos episodios al juicio de los comandantes de Alfonsín... Ayer recordabas también... A la propuesta de Kirchner de que Cristina fuera la candidata presidencial en el año 7 y no él, eligiendo... Ayer recordabas también al hundimiento del banderismo, del peronismo sin Perón. Claro, en el año... es decir, hay cosas, digamos, que la ventaja de la edad, entre tantas desventajas que tiene, la ventaja es que uno puede traer al presente episodio del pasado, pero no con Naftalina, sino en su vitalidad, y dándoles una vigencia, la vigencia que tienen en realidad. Porque toda esta idea de la demonización de Cristina, de que Cristina es el mal absoluto, y de que hay que tratar de armar una combinación que permita tener los votos de Cristina, pero sin la candidatura de Cristina, ya pasó con Perón, claro. Ahora, eso hoy se olvida, pero era exactamente igual. Y en el año 66 había elecciones en la provincia de Mendoza, en las cuales el dirigente sindical Augusto Bandor, que postulaba un peronismo sin Perón, es decir, los votos de Perón pero sin Perón, convalidando el exilio de Perón, la proscripción de Perón, presentó una fórmula en la provincia de Mendoza, con un dirigente neoperonista que se llamaba Alberto Celú García. Y Perón hizo, tomó una decisión, que en aquel momento se llamó Mover la Dama, como en una partida de ajedrez, y fue enviar a Isabel Martínez de Perón a la Argentina, para organizar la oposición en esa fórmula. Isabel estuvo varios meses en la Argentina, y en Mendoza se presentó una fórmula peronista alternativa a la de Bandor y Celú García, con un viejo dirigente que se llamaba Corvaldán Nanclares, que después fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, y que le ganó a Celú García. Perdió con los conservadores, y la división del voto peronista permitió ganar a los conservadores, pero eso a Perón no le preocupaba. Lo que propó era dirimir internamente en el peronismo. E internamente en el peronismo se acabó el proyecto del peronismo sin Perón. Se acabó, y se acabó Bandor. Eso fue el principio del fin de Bandor. Bueno, y con esto voy a decir que se acaba la idea de, primero hay que poder un peronismo sin Cristina. Cristina, con esto, pero antes con la negativa a competir en una interna con Randazzo, y dejar el Randazzo que fuera la elección general, y sacar el 5%. Igual que en Mendoza en el 66, Cristina perdió la elección general, con don nadie. ¿Vos decís que tendría que haber permitido la interna con Randazzo? No, no, no digo eso. Digo que la combinación de aquello con esto actual despeja absolutamente el terreno, y deja claro que hay una centralidad absoluta de Cristina dentro del peronismo. Ahora, después, ¿cómo se hace para eso expresarlo en una visión general? No solo ganándola, que es el primer objetivo, por cierto, y es el aspecto táctico de esta decisión, sino pudiendo gobernar después, en una situación a la cual se le han dado todo tipo de interpretaciones, que es por esto, que es por la salud, que es por la nostalgia de Néstor, que es por los nietos, que es por los juicios, que es por la salud de Florencia, o sea, se han dado todo tipo de interpretaciones. Lo que menos se ha hecho es reparar en los argumentos de Cristina. Nunca he visto tanta gente durmiendo en la calle, nunca he visto tanta gente con problemas para sustentar la alimentación diaria, nunca he visto tanta gente llorando ante una factura de servicio público que no puede pagar, el contexto regional y el contexto global son tremendos, y entonces hay que buscar una base de sustentación, una coalición amplia que permita enfrentar esta situación, en una situación que no se parece a la noche mágica del 9 de diciembre del año 15, cuando Cristina se fue 5 minutos antes de convertirse en calabaza, y la manifestación siguió en el centro de Buenos Aires hasta las 4 de la mañana, un caso único, sino que se parece más a mayo del 3, cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno en una situación catastrófica, y Cristina dice que la actual es peor que la del 3. Es decir, es probable que algunos sectores de la clase media no lo sienten, porque no hay corralito en este momento, y no hay martillos en las puertas de los bancos, pero la situación para el conjunto de la sociedad, para la producción, las perspectivas de futuro, la fuga de capitales, es mucho peor ahora que en el año 2003, entonces, la necesidad, digamos, de una coalición amplia, para tomar una serie de medidas que van a ser imprescindibles, está muy bien fundamentada, en ese mensaje divino, y en el libro. Pero, en todo caso, tenemos claro que lo que sorprendió fue la movida, pero la fundamentación de la movida, ya viene desde 600 páginas atrás, de lo que dijo en la presentación del libro. Pero no todos leen. No, no, pero estos son 12 minutos, que además se tomó el trabajo, decíamos más temprano, no es que Cristina agarró y tuiteó, dijo, va Alberto. No, y punto. O sea, se tomó el laburo de, explicarlo, dedicarle 12 minutos a hacer un video, a explicar todo esto que vos marcabas recién, y sobre todo a que muchas personas asuman como propios esos argumentos. Pero mira, vos hablas de 12 minutos, y me dices, bueno, Cristina que hacía cadenas nacionales, y discursos larguísimos, lo metió en 12 minutos. Macri, bueno, habla, digamos, para Macri, 12 minutos es mucho. Igual es más difícil, pero, el contenido. Claro, bueno. Son 12 minutos muy bien organizados, muy bien estructurados, muy bien fundamentados. Para mí es una de las piezas comunicacionales mejores que ha producido Cristina en toda su carrera política. Son las 9 y 12 de la mañana.